Sushi Express, un lugar de tradición en la terraza de Plaza Caracol, donde después de una década te ofrece lo tradicional de la cocina japonesa. Sushi, Royal Express, pulpo al ajillo, helado frito y la famosa Che Boluda. En un ambiente de informalidad y tradición, ven y disfruta. Sushi Express, local 27B, terraza exterior de Plaza Caracol, pedidos al 2935886.